En cuanto al pleno de mañana, van varios informes de la intervención, entre ellos el periodo medio de pago, que seguimos disminuyendo. Viene también la liquidación del ejercicio 2016, que le adelanto que la liquidación ha sido mejor incluso que la del año pasado, pasamos de un remanente negativo de 10 millones a 3, lo cual las cuentas y el saneamiento de este ayuntamiento, estamos viendo cómo se va disminuyendo y cómo cada vez tenemos una mejor calidad en nuestras cuentas. Va también el informe de la regla de gasto, va también un proyecto para la adquisición de terrenos, una sentencia que tenemos de los jarales y también la adquisición de terrenos para la ampliación de Mariano de la Paz, las instalaciones de Mariano de la Paz y también la ampliación de la planta de tratamiento de residuos, de aguas residuales. También va una modificación al plan de sectorización cerca de la universidad, entre la universidad y la gran superficie al campo. Este plan de sectorización va a hacer que se pueda construir una gran superficie en estos terrenos y el reconocimiento también a policías, reconocimiento a la labor policial de agentes de policía local que han recibido por parte de la jefatura y de la concejalía, reconocimiento por servicios extraordinarios que han hecho en el año 2016. Van también otras mociones, pero yo sobre las mociones no les voy a hablar porque no me corresponde a mí. Con lo cual, el pleno de mañana va a ser un pleno denso desde el punto de vista económico. Van muchos informes de la intervención, pero sobre todo la ampliación de los terrenos de Mariano de la Paz y esa sectorización de ese sector que va a posibilitar la implantación de una gran superficie en nuestra ciudad. Ese suelo ya se cataloga para poder implantarse, está muy avanzado, según nos han dicho los promotores, porque es iniciativa privada, está muy avanzado y tiene, por lo visto, grandes firmas, pero no te podría decir cuáles, porque en eso, los promotores en eso suelen ser muy... Gracias. 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 Gracias.